¡Hola! Ya está, no hace falta decir más. Con hola es suficiente. Eh, hola y bienvenidos a Fanta de Allianz, soy de todos, estamos aquí en Scarlet Nexus, terminando lo que yo creo que es terminando con mucha fe, nos acercamos al final de este videojuego. Espero porque ya se está haciendo un poco largo y aún así, o sea, no es que sea largo, es que se me está haciendo largo Ah, que se ha escondido Al menos reviento que dices tú, bien No hay falta apenas dar golpes ¡Oh! De un tiro al menos No te muevas, por si acaso Muy Bayonetta es ese ese ataque Bayonetta hacía algo parecido ¡Hala! ¡Hola! Apenas estabas al otro lado de esto En fin Jolín, dos minutos desde el último guardado En mi defensa se me acaba de apagar el mando Hostia, se ha apagado de verdad O sea, en plan que no le quedaba pila A ver, un momento ¡Pausa! Ya he puesto tres Pues menos mal que estaban cargadas Explota mientras estoy en una animación ¡Ah! ¡Ah! ¡Doma! ¡Doma ya! ¡Doma! ¡Doma! A veces hago coreografías guapas ¡Ay no! ¡No quería eso! Me he equivocado Vamos a activar esto incluso aquí Ah, no le puedo dar Ahora Ahora ¡Done! ¡Done! Ah, vale, sí ¡Jolín! Especialización en armas Ojo, eh ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, me la comí ¡Hostia! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Ahora que no me había visto Esto también sirve Pensaba que me podía seguir teletransportando Pero claramente, si no le doy a A Un que hay enemigos No sabía que esto se lo podía arrancar Nunca lo había hecho hasta ahora ¡Ay, por favor! 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 No debe quedar mucho De verdad que no Estoy seguro que no De que no puede ser tan largo esta parte Quiero decir ¿Qué más queda? Más zonas de combate contra enemigos Efectivamente Aquí son invisibles ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Tristificamos una de las cosas abiertas por el contra. ¡Aowoc de suchen! ¡No perdiste! ¡Soy conmigo! ¡Puedo accederlo! ¡No se puede! ¡No entiendo! ¡Lo he hecho! ¡No entiendo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Te he perdido! Ah, no me voy a llegar Hostia, sí que he llegado Además le he saltado el rayo Bueno, casi Buenísima No vale para nada Pero yo lo cojo igual Hostia, el Mega Alter este Lo mismo, ¿eh? Pues estos son los que Se Duplican Y es como, el Mundo Se dice que es un accidente No puede ser Se dice que es un accidente Y es como, el Mundo Ya lo que es Y es como, el Mundo Para nada El Mundo Cuando se dice que es un accidente No, pero había uno original, ¿verdad? ¡Ah! ¡Guapísimo! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¿Qué dices? Lo que es es una locura ¡Qué guay! ¿Cómo se puede ser el verdadero? ¿Hay alguna pista? ¿Con clarividencia? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ah!z ¡Ah! 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 ¡Oh its... ¡oh ya! ¡Ah! ¡Ah! Placar con la batería A la casa Un poco locura, ¿eh? El cocodrilo Cocodrilo duplicado ¿Ahora ya no me curan? ¿O es que estoy curado De base? Creo que como estoy tomando las jaleas Guays Hostia ¿No puedo irme? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, que me muero! ¡El mando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces se flipan ¡Jolín! ¡No puede ser! ¿De dónde ha salido ese? ¡Suscríbete al canal! Madre de la madre A que me duplica los objetos Está rotísimo esto Ay que lo he cancelado Soy idiota Ay me equivoqué No me ves No me ves No me ves Oh ni Hostia No me ves 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 Tremendo combo este Tremendo con barral Son sucesiones de combates Tampoco es que no hay más Pues eso digo Es un poco largar Este juego Podría durar La mitad La mitad Fácilmente La mitad Qué fracaso Tremendo con barral Tremendo ambas Tremendo kampment ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Siempre fallo, eh! ¡Eh! ¡Ya está! Es que es muy difícil ver en esta perspectiva ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Ah! ¡Oh, eh! ¡Hmm! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Wow! ¡Ah, eh! ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, oh, eh! Hostia, ¿se duplica todo esto? O sea, estaría demasiado roto Si era el combo absoluto Brutal Eso es satisfactorio Eso cuanto menos Todavía No se acaba Esto huele a final Esto es... Eso es... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, vale Este es el del futuro ¿Qué es eso? ¡Ay no! Pensaba que estaba ahí. Pensaba que estaba ahí de verdad. No. El futuro no es posible. Es una cosa fácil de recuperar. Si no pudiera salvar a Alice, volvamos a volver a ir a la historia de la historia. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es...? ¿Eso es...? ¿Aris, abuelo, que te ayudará? ¿Eso es lo que pasa? O hasta que lo matemos. Eh... Karen ha hecho tiempo, ¿verdad? Pero ahora, en este momento... ...Aris está muerto. ¿Eso es lo que pasa? Pero... ¿No ha cambiado la historia? ¿Eso es lo que pasa? Tantas veces ya. Se moriría de viejo, ¿no? El tiempo no deja de pasar. Parte de la gracia de estas cosas... ...es que el tiempo no pasa nunca para la persona que cruza, ¿no? Ni el tiempo ni los cambios. Pero si, en cuanto lleguemos y lleguemos a algo se va a enfadar. Nos vamos de malas y ya está. Bueno, le convenceremos, ¿no? De que la fuerza del amor es lo más importante. Mola porque literalmente... Pensaba que podría pasar. Lo que yo decía era eso, ¿no? Que intentaríamos salvar a... A Naomi, pero al final eso es el plan del malo. Perdón. Ha, es que no. No, no me dejan. Ni el mismo pasaje para la gente, pero no. En este momento no dejamos de abrirme. No. ¡Sí! Invisible Oh Oh Que me persigue Uaah 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 Forzando la explosión, eh Uaah 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 El mapa es un pegado Pero está bien hecho Está gracioso Este es el lugar donde entramos ¡Ay! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay! ¡Si este no es! ¿Dónde está el bueno? ¿Ah, sí que es? ¡Por favor! Solo es uno Soy incapaz ¡Chaval! ¡Que me esquivea Malenia! ¡Ay, no! Tío, parece súper injusto Es que son todo el rato demasiados rayos Son demasiados proyectiles todo el tiempo ¡No! Ay, no he conseguido activar ese. Yo paso. ¡Hala! Joder. Vale, megua. Veo lo que hay más adelante y preveo un último combate. Cómo les gustan los leños oleosos, eh. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que lo apago! Estoy idiota. ¡Ah! Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Madre del amor hermoso. ¡Uy! ¡Precioso escroto! ¡Oh! 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 No tengo mucho rato, pero bueno. Un par de golpes bien dados. Al menos. Al menos Karen será solo uno. Entonces... ¡Oy! Ja, ja, ja. No, 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 no No, 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 no Un momento Puedo hacer esto Meta de misión Me está da igual Me está da igual Eso da igual Hostia, hasta cuatro Vamos Cuatro activaciones del Sash De aquí no he pillado nada Un momento No, no, no Llego Ah, ahora entiendo ¿Por qué el leño hace esto? Pues si le prendes llamas ¿Por qué el leño hace esto? ¿Por qué el leño hace esto? Este es el final, ¿verdad? Son tres tipos del peor tipo de enemigo Es el leño este ¿Por qué? Después hace la puñalada Hostia ¿En serio? No te puedo creer Me estaba curando Oh, gracias Gracias Te quiero Gracias ¡Ah! Ahí está Enséame esa carita ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Loco! Madre de amor hermoso Hostia puta ¡Qué barbaridad! No puede haber más, ¿no? Ya sería excesivo ¿Verdad? ¿Verdad? Me estoy alejando Vale, aquí fue por donde entré 130 Pues podría ser Bueno, no Sí, sí que va a quedar Ahí Vale Ya parece final, ¿no? Ya huele a final It smells Like the end Salir de los mil años Huele a final Nombre de sitio Que... Esto es un... Esto Huele a final Yo no estaría como muy tranquilo Si viera que me caen Del cuerpo Trozos de... Kanji Purpureo, ¿eh? Se nota que está hecho con Yubito Pensando en el protagonista, ¿eh? Hostias Llegó la hora, ¿eh? ¿Eso? 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 No, no. ¿Eso debería decirte algo sobre el arma? ¡Eso es realmente aquí! ¿Eso ha estado despertando desde el sueño de Gold Sleep? ¡Espera! ¡Eso es un dispositivo! ¡Está moviendo! ojo eh es el mismo ¿Yakumo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Karen? ¿2人? ¿Por qué... tú estás aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? La única cosa es que aquí es me que 5,000 años y se ha separado y se ha rompido ¿Qué? ¿Por que me que han perdido tiempo? Te lo explico . Dejame un momento que te voy a hacer una pequeña pausa, ¡pausa! Vale, ya Eh... Si ¿Contra cuál nos vamos a matar? E-e-e... ¿Puedó acceder a ahora? No, 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 ni siquiera. ¿Puedes qué ocurrir si no? ¿Qué ocurre? No, 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 pero por lo que Karen está aquí, ¿verdad? Si te digo la verdad Si le digo la verdad No tengo ni idea Ah vale Por eso Es que ni me acordaba De porque este tío no podía salirse con la suya Tiene todos los poderes Ah Nos quiere absorber No, no, no ¡Suscríbete! Este combate va durando ahora, ¿verdad? Fácil. ¡Cableando! ¡Ah! De verdad que no me he enterado. Le podemos pegar. Si lo matamos igualmente el nudo no se deshace, ¿no? Hay que obligarle. El problema es que no se deshace, pero... Si el mundo se terminó, no se puede resolver nada. No hay un futuro, no hay un futuro. No hay un futuro. No hay un futuro en la vida. No hay un futuro. Me voy a cambiar el futuro. ¡Suscríbete al final! 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 Esto se enriquece el video. Si lo haces para noticieros que la hecha que hace siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de mi canal! ¡Estoy bien! ¡Predame! ¡Porque, lo he ayudado! OIT OIE QUE GONBERRO OIE QUE GONBERRO Ibel 70 Está borracho, eh UAH 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 No, no, no PERDÓN UUUU PERO PORQUE YO NO PUEDO MADRE DE DIOS 23 SEGUNDOS AAAAAA ¿Qué hago? Joder Qué paliza, tú Qué barbaridad Ah No sé qué he dicho ahí Qué ¿Qué? ¡Hostia! ¡Qué guarro! ¡Joder! No sé cómo esquivar las bolas, eh ¡Ay! ¡Me lo esquivó! ¡Ah! ¡Me lo hubiera! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, gente! Tío, que no te teletransportes Me muero No me lo puedo creer Es injustísimo Como me libro de la electricidad Si soy eléctrico, no me afecta Es que te persigue por todo el mapa Qué barbaridad Ay, me he metido en medio ¿Perdón? Aquí es como Malenia Que me dan todos Aunque solo hay uno bueno Always Malenia ¿Y si me meto yo qué? No se le puede dar No parece ¡Ay, la electricidad! Dios, que de verdad Nada, nada Aquí no puedo hacer nada Me tengo que salir de este modo No, me afecta igual Joder Tío, de verdad Tío, de verdad Pero que girito ha sido ese O sea, básicamente en este mundo Tiene poderes infinitos Se te acabó Vale, se ha rellenado la barra amarilla entera Ah, ahora me tira cosas No te inventes ataques No te inventes ataques No, me afecta igual No, me afecta Sabe, me va a ser No, me afecta ¡Tienes que afecta Tienes que afecta ¡Gracias! 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 Eso no es justo Va, es inmune ¿Qué he hecho? Vale, hay otra fase segurísimo Ahora se convierte en alter o lo que tú quieras Solo espero no tener que repetir las dos fases Si muero ahora La va a liar La va a liar La va a liar No había venido mi perrilla La lía Ay, ay, ay 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 Ahora hay tres ¿Karen? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? 2000 años No, pero... ...que me parece que... ...no me parece justo. ¿Hm? No hay nada que hacer. Ellos también... ...el mundo... ...y... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Ay, joder La madre que me parió Que guapo el diseño, pero Pregunta tonta ¡Ah! Esto está vivo Tristeza se llama Se le puede golpear, pero no está haciendo nada No, no es solo que alguien tiene nada ¿Pero qué, cuál es lo que pasa? No se le va a poner una boa Bueno, es decir, la verdad ¿Qué es lo que pasa? Pero no entiendo Es que me sigue tirando mierda, tío O sea, hay que destruir el abanico Vale, darle a la criatura no afecta Ah, vale, que se lo puede lanzar Vale, vale, vale Ah, que mierda Vale, entonces Ah, que la cosa esta se puede golpear Porque sabeis lo que hay que hacer Quiero decir, efectivamente Tenéis como mucha idea de lo que hay que hacer, ¿sabes? Pero mola No lo haya dado Ah, yo ya no lo voy a hacer No se hagan Quiero tener que hagas ¡D access to the job! Lo que tienes Es así Vale, son cuatro Hostia Te llevo la pose, simplemente, después, al Gash Bamper Vamos a hacer esto Oye, todo esto Ahhh Oh, el último Tío, no vale No puede ser, ¿eh? Que no se puede Yuito, eres idiota, ¿puedes ayudarme? Vale, así creo que puedo Vale, le hacía más daño eso Joder Que no para, ¿eh? No, no puedo ¡Tío, no puedo Me acuerdo Tío, no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, va Ah, no, solo es uno Vale Así tengo el doble de tiempo Hombre, está guapo el combate, la verdad Es original Hace mucho que no hacía un combate de estos de fases Y que hay que hacer cositas a mitad Eso mola ¿Dónde está Karen? Ah, vale Vale, ahora le quitaremos vida Y quedarán aún un par de máscaras Joder, no le he quitado, ¿no? Cualquier edad, solo queda una máscara, ¿no? Eran cuatro, ¿no? O son cinco, son cuatro Uy, que me ha pokeado, basta La verdad es que pedazo de voz, ¿eh? Ahora bien, como me muere y te voy a repetirlo, me voy a querer morir Karen Vamos acabando, ¿eh? Me he equivocado Le va a quedar una, ¿verdad? La máscara final o lo que tú quieras ¿Cuál queda? Eran cuatro, ahora se fusionarán a una última hiper máscara, ¿no? ¿Se han movido todas? Ah, no Ha repetido Ha repetido máscara Que mal, ¿no? Si estaba todo como tan... Ah, vale, ahora me van a ser varias Ah, vale, no Los puntos de vida dan igual Espera Si hago así Karen no se mueve Que te calle, pesado Venga Ha ganado por lo grande Espero que esto no me obligue a hacer otra máscara Y que este tiempo no cuente Ah, me va a obligar a matarle Por... Por... Sí, mira, la vía no le baja Ah, no Vale, pues ya está ¡Vamos! Me quedo con ese comentario Ahora sí, gracias Tercera fase no, ¿eh? Ya, esto ha sido demasiado épico Esto ha sido muy épico No me puedes poner otro igual Karen, por favor No puedes sacar una Quinta máscara más guapa aún Karen, por favor, no, ¿eh? ¡Ah, ya está! No, hombre, no Ni se te ocurra, ¿eh? No, por favor Por favor, ¿eh? De verdad no quiero otra tercera No, de verdad no quiero otra fase, ¿eh? Yuta Vale ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! Está potente, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ella vivirá Mientras yo la recuerde Es una tremenda frase Huele a cinemática ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Que no le puedo hacer nada! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Simplea! ¡Ah! No lo detenido ¡Ah! 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 Vale, no parece una pelea real Es como... ¡Ah! Mis amigos Uy sin protege Uy que gamberro ¡Joder! ¡Que pesado! Está guapo el final, mola un montón Mola un montonazo en realidad, está súper guapo ¡Oh mira ya tiene vida! Están todos ahí, ¿no? Sí ¡Eh! Está chulo, está muy bonito, me ha gustado Me da miedo porque aún puedo morir Aún no está Yuito No estoy dando ni una Ahora se ha muerto Mientras yo huía de esta pelota después de alguien de hacer algo con ella ¡Ay no! ¡Qué pereza, por favor! ¡Deténgase! ¡Yuito! ¡Oh, chico! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡Inclusivo! ¡Yuito! Gracias por ver el video. 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 Bueno, diría que no fuera épico, hiciera chof y lo aplasta en la cabeza. Gracias por ver el video. 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 Me espera una cinemática de una hora, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y esto es... el último... ¡Hey! ¡Karen! No puedo dejarme a mi... A continuación, a Aris que me ayudará a buscar el camino. Ah, bueno, vale Pero que se va el solo ya no me importa a mí, ¿no? Vale, me parece bien Veo donde te voy a dar la gana Una mabeja A ver un gato y juega Oh The scarlet rod blooms once more Tendría que haber usado el modo foto, fíjate Para una vez que de verdad Vale ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¡Vamos! 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 El futuro te dijo que mataras a Yuito del pasado. Así que había que matar a Yuito. Si ahora mismo yo fuera a Kasane, mataría a Yuito. Yo que sé, yo he retenido eso. También me gustaría ver a ti. ¡Ah, se acabó! ¡Ay, madre de Dios! No me lo creo, ¿eh? ¡Uf! A ver. Ha sido largo. Pero no ha sido largo, se me ha hecho largo. Porque las fases de intermedio son un coñejo, son una castaña. Las fases de combate son pichipicha. O sea, el combate está bien, pero... ¡Buah! Un poco repetitivo. Yo que sé, no sé. No sé. Las cosas malas de este juego... O sea, no malas. Las cosas que no son para mí, de este juego, compensan las que sí son para mí. Así que se queda en un neutro. Se queda en un... Vale, ha terminado. Gracias, porque... O sea, disfrutaba cuando jugaba, pero... ¡Uf! Había momentos de... Los episodios de una hora haciendo nada. Mirando la pantalla y viendo cómo pasaban cosas. Hostias, durísimos, ¿eh? Pero bueno. Yo que sé. Si os gustan estos... Si os gusta jugar animes, supongo que tiene que estar bien. Yo es que no me ha parecido un anime especialmente bueno. Así que yo que sé. Pichipicha. Un 5, supongo. Es que no es mi género, desde luego. Es que le sobra la mitad del tiempo a este juego. He jugado unas 24 horas más o menos, entre pitos y flautas. Bien, le sobran 12. O nueve, si me apuras. Es que muchas de las conversaciones son un coñazo y muchas de las batallas se repiten. Quiero decir, no... Parece, efectivamente, tener esta filosofía anime de que tienes que estar viendo la pantalla mucho rato. No, que tenga muchas líneas de diálogo. No sé. O sea, lo del cabrón lo consiguió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haces tan curiosa? ¡Ahora! ¡Hanabio se estábamos con igual! ¿Qué? ¿Qué? ¿Alice? ¿Dónde estás...? No. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Está muerto. ¿Quién es? ¿Ya está? Qué final más raro, ¿no? Bueno. Dentro de tres meses, por supuesto que no es un final. No sé quién es usted. No me llame a mi correo personal. También es que como que la distribución de recursos de este juego es muy rara. Porque está súper doblado. Pero luego, claro, obviamente es larguísimo porque muchísimas emociones están repetidísimas. Enemigos han diseñado 10, 12, 20. A 20 no llega. No sé. Pero no sé. Entiendo que tiene que tener su público este juego. No soy yo. No quiero tener que hablar con todo el mundo. La verdad es que... Bien, pero... Ha sido un buen viaje, chicos. Pero de verdad que no me interesa lo que me tengáis que decir. ¡Ah! 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 Hasta ser conocido como el Rayitos. ¿Tengo que hacer esto con todos y cada uno de los aquí presentes? No sé si a mí me parece que me está bien. No me importa. Yo soy un enemigo de la guerra de la guerra. Yo soy un enemigo de la guerra. Yo no quiero vivir sin hacerse. Seiran y su hermano, no me hagan completamente desaparecido. No me lo entiendo. ¿Qué? ¿Pero qué pensaste? Claro, ahora mismo. Tú eres un enemigo de mi. Cuando te veas que a veces a ver a la guerra. No hubo nada de eso. Que bonito No, en serio No quiero hablar con esta gente ¿Podemos irnos? De momento no Vale Esto es que ya se acaba Vale Bueno, pues se acabó Yo lo siento Pero no voy a entablar una conversación Con cada uno de los aquí presentes Si te emocionaste juego Adelante, tira, Lee Pero, pero, madre de Dios Si tenéis 20 años cada uno ¿De qué? ¿A que siga habiendo alter? Pero los alter no eran Motivo de No lo he entendido Me perdí Quiero jugar al Prey Ah, vale Esto para la tumba Es puesto un Pedrolo ¿Qué? 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 ¿Estás? Espera Tenemos que decirnos Hay que grabar un último plano Guay A la luna como quien se cambia de universidad Si claro, ahora eres científica A este juego le sobran 12 horas Si, pero a ti te molan los Baki Ah, el pendiente que le pusiste Cuando eras chiquito Que te calles, secundario La protagonista soy yo Me gusta, es verdad que este tío quería cambiar el mundo Es idiota Es la pistola de Squall Todavía es para la pistola de Squall Tiene que tener un tambor No, 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 no No sois como hermanos Los Bakiados ha llegado al final de la primera partida De la primera partida No, perdona He terminado el juego Para desinstalarlo y no volver a abrirlo nunca Primera partida, dice Primera Con que huevos Insta de la serie completada No puedo usar estos datos de juego Con que huevos No Se acabó Bueno He entendido una cosa muy fea Vale Nueva partida Es desbloqueada No, pienso volver a No, 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 no No, 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 no A ver Hay más misiones esperadas en cada área No, no, no No las hay No me estaré esperando No Esta es la nueva Ah, no, esto siempre ha sido igual No Se acabó el juego Bueno Pues lo dicho Bien Pero me Un 5 Peladísimo Peladísimo Pero no por ser malo Sino porque no es mi estilo Desde luego Se me ha hecho muy duro Jugar a Jugar a este juego Porque Eran demasiadas cinemáticas muy largas Y tampoco me ha transmitido Y digo No me trae la historia Porque es que desconectaba Yo tengo pérdida Bueno, pérdida no O sea, me cuesta Enfocarme en algo Si no me interesa mucho Así pues Se acabó con esto Próximamente Yo que sé Ya veremos Adiós